Yo hago voluntariado porque me parece una manera de salir del contexto de tu vida y conocer otras cosas que a priori no tendrías contacto con ellas y que además sirve para ayudar y me parece una manera de explorar aquello que te puede gustar fuera de la vida normal, de la vida cotidiana que tienes.